A ver si ahora no se me cae Gracias por ver el video 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 Ojalá Gracias por ver el video 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 Eh... ¿Con cuál estás? Con CRG ¿Cómo voy? Con los Dark Vale A la... Como siempre Eh... perdóname si... Estoy hablando solo Que estoy hablando solo Que estoy con la... GoPro Demandos para toda la malla Mandos arriba, demandos cortos User left your turn User joined your turn Pfff... 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? De Charlie... Mandos en camino, corto De Bravo recibido en camino, corto De Bravo recibido en camino, corto No, por favor Están... Trones a la izquierda Y los F-18 Atrás No sé si aquí habrá Un camión Me parece que sí Sí, eso es lo que me está pareciendo Es que si veis aquí uno de munición Es que igual te dejaba aquí Y me iba yo a No sé Ha hecho un drone, ¿no? Joder, me quedo tío ¿Este cómo se configura esta? Este no tengo nada guardado Creo que era GBU53 Sí, 53 todo Este se carga siempre igual ¿Cómo? Este normalmente lo que se suele usar es para bombardero Yo siempre los he visto de bombardero Miento, reconocimiento bombardeo Vale, pues ahí tienes Este va a ser más lento El otro va a ser más rápido O el sistema de ¿Qué GBU52 no sé? 53, 53, ya está puesto Ah Es que te vienen en un pilot Te vienen cuatro o más Ah No, no es que ponga Por cuatro o cuatro X GBU53 Eso es que te vienen en cada pilot Te vienen cuatro o más de GBU53 Entonces tendríamos Entonces tendríamos ahí ya 16 bombas Más luego el láser También que ya he cargado Ah, mierda, no No puedo cargarlo la misma vez que tú No, avísame cuando terminas tú A ver si le meto Unas cuantas Cuatro ¿Está ya? Sí Vale Meto yo una Y va a faltar otra Tuya ¿Cuándo termine? Tengo una función Vale, ya Es que si no pasa lo que el otro día No sé si te acuerdas Que lo pusimos a la vez Y cuenta como si fuera una Ah Aparecido que están todas Ya está Y ahora nos vamos a los F-18 Que son los que menos tardan ¿Listo? Esos tardamos menos Entonces Configurar los pilots Y luego subes al Luego se sube uno al F-18 Y le da rearmar Bueno, service menu Menú de servicio Y rearmar Así que te has metido al F-18, ¿no? ¿Lo has visto? Me metí en saber cuando iba a mover en un dúo No sé si era con Go ¿Quién era con Horner o algo? Pero... Era el F-18 biplazo pero no iba como el full Pero no has visto el service menu Bueno, menú de servicio Lo voy a decir en español Porque si no... A ver, ahora lo ves Joder, parece eterno esto Creo que pone esta pista al fondo Sí, 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 es al fondo Pero... Que me está pareciendo eterno esta pista O eso, o va lentísimo esto O no sé Yo pensé que yo estaba moderando en la velocidad Pero estaba a fondo Estaba a fondo Mira, este mismo... Aquí está abierto Vale, yo vengo aquí Voy a configurar Configure pilots Vale Nos ha dicho un cap Y un multi-roll Mira, voy a coger el multi-roll Vale, aplico Vale 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 bien, perfecto vale, subete si no puedes con el menú interacción, interacciones, entrar, piloto vale, con el músculo del ratón baja hasta que te ponga menú de servicio bueno, en ingles service menu vale, le das te va a aparecer una aplicación vale vale, que opciones te salen tenemos army menu, option menu, pilot menu, manual time, screen, library imagino que es army menu army menu vale, ves abajo que te pone cash, cap si vale, hay una opción que te pone rearm rearm, si dale ahí y abajo te va a poner unas letras rearmando ¿no? ajá, rearm vale, ahí ya te puedes bajar tiene poco combustible esto, eh ¿tiene poco combustible? tiene la mitad, dice no, no pues hay que venir y ponerlo a ver no, no, pero esto es así es un este es el este es el este es el este es el que lleva más tanque de combustible no no, porque si quisiéramos meterle más tanque de combustible eh ese pilot de ahí al igual que su espejo o sea, al otro lado se quitaría y se pondría otro combustible o sea, exactamente lo mismo que si fuera el cap que voy a poner es igual que este con el combustible ahí pero ese sería el ligero y el pesado sería lo mismo pero con lo que te digo yo los dos pilots de más más al centro estos que están en las ruedas tienen tres más o sea, dos más es el pesado vale, te dice todavía que está rearmando, ¿no? ¿ya está eso? ¿ya está? sí a ver, esa es la configuración escúchame, debería estar ya yo no lo ve no, yo no lo veo yo lo veo cargado ya WTF a ver armin menú rearm rearm a mí me sale el rearm todavía WTF a mí no me sale el que está totalmente vacío, eh cuervos cuervos a barracón cambia aquí tres, repita cuervos a barracón te necesito en barracón es copiado dejamos el de rearmar los vehículos ahora sí me sale el en blanco es vacío lo estás rearmando, ¿ahora? ¿ahora? ahora sí, ahora sí ahora está lleno para ti sí, ahora lo veo lleno vale, ahora yo también vea, nos vamos qué raro, tío es que les quiso fremium entonces nada más lo veía misiles yo no no qué buenas esas pastillas que tomas, ¿no? después sale el F-18 y tira misiles imaginarios madre mía necesito que me guíes dónde está el barracón y para la derecha sería porque estamos a la punta de la pista sí, pero quiero saber a qué altura vale, recto nomás ah, vale, sí, sí, ya lo veo ese sería delante a la izquierda por la torre de control nada más vale, 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 vale vale, vale, vale bueno, vale, vale, vale Rápido señores A la orden estéis No saludéis, dale dale Eh, poneros aquí delante, por más Vamos Eh... Ponerse en línea Eh, tema Eh, abrí mapa ¿Lo veis? Vale, necesito que vayáis ahí vosotros los dos en dos iwi, ¿vale? Dos iwi, que primero van a va a ir con alza, van a desplegar en la zona de los, de las embarcaciones de alza, cada uno aterrizará en uno respectivamente Alza descenderá, cogerá su lancha Cuervo, cuervo, aquí Charlie, ahora sigue camión Y... Un segundo. Mantenga Charlie Toma Mientras que, mientras que ellos terminan de desplegar la lancha, vosotros volvéis a base y tenéis que sacar un cobra, ese cobra pasará a 79.5 y será apoyo de alfa para lo que es la toma de puerto y de población ¿De acuerdo? Eh... Dois por entendido que tenéis que coger El mapa Si, a 2.7.0 el mapa Tenéis que ir a por dos iwi Dos astros De azores, perdón, dos azores Dos azores Lleváis a alfa, lo soltáis, volvéis preparáis un cobra un... un H1Z y vais a dar apoyo a alfa Yo por otro lado estaré dando... Estaré con Charlie, llevará a Charlie encima Escoltaremos un combo que va a hacer la zona de reunión de Delta Y mientras tanto, Tauro, Fostros y Bravo atacarán la población de... Inchirky Que el otro día nos ayudaron y hoy... Se prevé que... Que reciban represalias ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna duda? El punto de... De donde vamos a insertar alfa, lo imagino que vamos a por ello, ¿no? Eh, eh, eh... Lo que pone embarcaciones Para alfa Es la... la bandera de embarcaciones Eh... Ah, sí, ahí hay que ponerlo Exacto Ok Eh... Azor... Azor 1 loquillo Bairos Azor 2 Después pasáis a ser... Eh... Mooning 1 Quiero que utilicéis la radio del helicóptero a ser posible Dado que vais hasta lejos Para que haya la máxima cobertura, ¿vale? Yo estaré en la del Pedro Y iré con Charlie Con Charlie una vez lo despliegue Pues entiendo que quedaré libre Y estaré a la espera por si pase cualquier cosa, ¿vale? Comunicaciones hechos y comunicando Tal como aterricéis en el punto Cuando volváis y cuando saléis con Mooning Comunicaciones con Torres Por ahora activa Ya recordad 0-9... La cabecera de 0-9 la de la derecha Y 2-7-0 la de la izquierda Tenemos que llevar 3 radios ¿Cómo? Tenemos que llevar 3 radios Eso, eh... Tienes que llevar 6-9 y... Y la de... 50... 50, ¿no? 50, ¿no? Igualmente soy 2 Que 50 se la ponga el piloto Y que uno se ponga... Que el artillero comunique con Alfa directamente Que es 7-9.5 Ok, la de Alfa 7-9.5 Exacto 1-2, sí, sí, sí Que lo he dicho yo más adelante 2-7-0 en la cabecera de la pista 2-7 sale en esta dirección A la... A la... A la cabecera o sea... En la que vas a la dirección Vale, vale Sí, sí, sí Claro Ahí... Ahí es como... Me equivoqué yo el otro día Vale Vale Pues cuando eso... Rompe fila y dirigido a los Hiwi Ya Charlie, Charlie de Cuervo, cambio Los Hiwi dónde están acá, Román, ¿no? Alfa, Alfa de Cuervo, cambio Adelante para Alfa Aquí Cuervo tiene luz verde para cruzar pista y dirigirse a los helicópteros, cambio Me subí atrás Tiene... ¿Cuál es el código de los Hiwi? Cuál es el código de los Hiwi? ¿Cuál es el código de los Hiwi? Me refiergan a mi misión de luz verde para salida ¿Cuál es el código de los Hiwi? ¿Qué vas? Ah, aquí Cuervo, adelante, Charlie De hecho, ¿cuál es el código de los Hiwi? O el Hiwi? ¿Qué es el código de los Hiwi? Eh... Lo tiene dentro de los... ... de los... Me refiergan a mi Claro Aquí Cuervo delante, Charlie Vale, necesito saber dónde están en el mapa Los UHI, ven UHI, están donde los 64, al otro lado Creo que los estoy viendo desde aquí Allá Estos son los Cobra, estos son los UHI Vale, vamos a dejarlo en una zona que no moleste luego a la hora de... Vale Cortada Una a uno y otra a otro A ver, estos son los Kiwis Kiwis no Indicativo Astro, ¿no? No Astro son los otros Aquí somos indicativo Azor Azor 1 y Azor 2 Vale Creo que tenemos que seguir del 5.0 7.9.5 A ver, tengo un... Una guía acá de indicativo de sorpresa Ah, acá UH-1I Venom Ajá Hay un documento, ¿vale? Dentro del... Sí, 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 la tengo Tienes los indicativos, cómo se llaman y demás Cuando te dicen a lo mejor un Venom no sé qué o... Pues lo buscas por el nombre Cuervo 2, Cuervo 3 de Cuervo 2 ¿Están agotando Kiwis por eso? Aquí Cuervo 3 adelante Cuervo 3, actualizo reglas de enfrentamiento, fuego de respuesta, cambia Recibido, fuego de respuesta, corto Alfa se supone que estaba en camino, ¿no? Se supone que están en camino, sí Azor, Azor de acuerdo principal, luz verde para puesta en marcha Y salida por pista 2-7 Recibido a Azor, esperando todavía a los integrantes de Alfa Cambio Aquí Pedro 1, comunicando, extensión de motores Dirijo a pista 09 No, 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 no ¿Están agotando un interm gather con patrón oneself Creo que voy a la punta selección del mandar Vamos a añadirle, anzal estáisle el kamicálisto Después de aver cortando una lateral Buenas, tenemos dos vehículos, dos azores, Pedro, uno apagando motores, cambiando de aeronave. Pero, pero, pero todos para allá, para uno no, que no cabemos. Hay, 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 hay nueve huecos que van a cada uno. Vamos a realizar el asalto ahora, que habrá un Cobra en zona, así que creo que puede ser la puntuación. Buenas, ya estoy aquí. A la orden, ¿qué va? Interrogo, ¿cuánta gente entra en un HHS? Eh, según mis cálculos no ven en cada, en cada vehículo. No ven cada uno. Ha dicho, ha dicho Dere, que vamos aquí Thor y allí Odin. ¿Pero es tú? No, va a decir tres, porque son nueve y ya no dicen diez. Ah, Thor, dicen. Que alguien se venga, que se venga a un cabo. Cuero principal comunicando por seis nueve, Pedro, uno, pasa a Astro, debido a problemas técnicos. Vale, estamos en... Después, va a ser informe. Es copiado. ¿Vendría entrando, hombre? ¿Lo piso? Afirmativo, luz verde perdió, entrando. Venga, no lo entiendo, de verdad. Entrando acá dentro, venga. Pero si es que está ahí, os va a ir al clínico también. Así es clínico aquí. ¿De quién falta? Ah, claro, que falta esta gente que se muera. Ya, pero entonces, ¿cuándo nos quedamos aquí? Cuatro. ¡Vamos a cinco! Ah, con... Está ya metido. Vamos a entrar a la otra. Ah, ¿no? ¿Orden de meterse? Luz verde, espera a entrar. Luz verde. Luz verde, que no te manda ya a Astro, ahí. Dentro. Luz verde, centro. Dentro. Tierra. Fuera, fuera Intercon, ¿eh? Sí, sí. Sí, tanto. Venga. ¿En loquillo? Sí. Joder, Intercon. Copy. Viene ahora otro infante, ¿vale? Mantengo a... Copy. Lo siento, lo acabo. Eh... Dígame. Eh... Viene otro infante que se está despertando, ¿vale? A ver. Listo, visto. Mantenemos a su orden. Vale, vale. Estamos esperando a Darkie. No hay que llegar a mamá. Eh... Darkie, el cruzado por medio. Estamos tocando aquí. Este es el objetivo Mike. Aquí tenemos un punto de reunión. Sí, sí, córrales, o sea. Sí, sí, córrales, o sea. Eh... Vete tú con tu... Con tu odio, en el resto. Venga. Claro, me he quedado con tu. Copyado. De luego. Se ve una noche muy oscura, ¿eh? Sí. No, no, no. Cuervo 3 de Cuervo Principal, Interrogazado. De la oscuridad. De Cuervo 3 para Cuervo Principal, Informando, Estado Verde. Estamos esperando a que toda la infantería suba a bordo. Cambio. Recibido, pero ya habéis contestado con Azo. Afirmativo, están subiendo actualmente. ¿Está lleno? Recibido, Azo 1 saliendo por pista. ¿Está lleno? He recibido, Azo. ¿Está lleno de Azo? No, estoy tranquilo. Le pongo mi ropa llano, ¿eh? ¿Está lleno de Azo? Claro. ¿A la mariposa? ¿Suena de la mariposa, no? Pues claro, hice natación cuatro años Tengo una espalda que Dios me la guarde Me habría acabado de burlar No tiene poder Queremos luz verde Venga Venga, dale kill sin miedo Sin miedo No puedes A ver si estamos completo No, no ¿Puedo entrar? Vale, ahora ¿Estamos, loquillo? ¿Estamos todos? Automativo Listo Azor 2, aquí el Azor 1 Están todos listos en su helicóptero, cambio ¿Se refiere, loquillo? A todos arriba ¿Loquillo? Un momento ¿No me ha hecho algo amigo? No, no, no Tenemos un piloto ahí de primera, que lo sacáis Gracias, Phil De hecho, su nombre no le hace justicia ¿Oh sí? Oh sí, también, es verdad Esperemos que no Cabo, interrobo Vale, iniciamos motores Salía por pista 2-7 El Azor 2 recibido El Azor 2 recibido El Azor 2 recibido El Azor 2 recibido En el vuelo Azor del vuelo principal Autorizado salida directa Autorizado salida rumbo directa hacia vuestro destino Recibido, Azor El Azor 2 recibido El Azor 2 saliendo El Azor 2 saliendo Corrijo, Azor 1 Recibido, Azor 2 sigue detrás Nos vamos chicos Uva Uva Vamos por ello Os quiero todos en casa, eh Que el Cabo dice que invita a la cerveza Por Navidad Venga, vay Cabo Siempre Besao, loco Lo estáis Lo covete Claro, después de pie en la plaza voy Claro, jodete Por no decir antes Cuando se acabó primero este Le decimos No, el Cabo primero apaga todo Y listo No agarramos problema Acabamos como su presión Seguí frío, eh Con las manos frías Seguí cachondo Ustia Acabó Azor De Cueblo principal Mantenga alejado de la zona de reunión Corrija al norte Ya No sé, capaz que no saben dónde están los barcos Estáis en la costa Nada No, 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 no Venga, no marco nada No marco nada Bueno, bueno Recibido, Azor Corrija, no rompo No, venga, aquí nadie es tonto No, venga, aquí nadie es tonto Listo Está arreglado ¿Estás seguro? Hasta ahora volviendo a la ruta original Pasamos cerca del puerto, ¿no? Bastante, Ralea Ah, un kilómetro Vale Se amanece Papi, ¿qué pollo se me hace? ¿Cómo que amanece? ¿Si son las 3 de la mañana? No, que digo que a ver si amanece Ah Está loco Me he quedado todo loco Acá me ha pagado a mí que no, eh A mí se me ha parado el ramón, chaval ¿Quién tiene pila? ¿Cómo? ¿Tienes pila, cabrón? Eh, las vacío ¿De las chicas de Reloj, eh? No puedo, tampoco Pues es que se me valen No, me está bien, me está bien No es loco No, no es loco interrobo estado cerdos estado verde recibido en la zona del puerto casi llegando vamos a hacer otro rodeo de acuerdo vamos a intentar evitar a toda costa y lo más cerca tenemos que ir lo más lo más lejos posible de puntos recibido y y y y Vale, ahora sí. Recuperado. Gol para Oscar. Azor 1, informa. Tomando dirección 283. 283. De Azor 2, recibido. Estoy detrás. Azor, Azor de cuerpo principal. Aquí Azor, hacia adelante. Azor, Azor de cuerpo principal. Aquí Azor, adelante cuerpo principal. Azor 1, interrobo. Está con radio larga. Aquí Azor, adelante cuerpo principal. Estamos en aguas internacionales, señores. Azor 2, de cuerpo principal. Oye, rodando, estamos llegando. Aquí Azor 2, le recibo por visitar el camión. De cuerpo principal solicito estado actual y les recuerdo que deben evitar pasar por encima de la zona adjetivo al volver al base. Sí, cambio. De Azor 2, recibido. Afirmativo, lo he escuchado. Afirmativo, lo he escuchado. Azor 2, comunique con Azor 1 que pase a la radio del helicóptero. No voy a recibir. He copiado. Aquí Azor 1, me recibe. Cambio. 5-5. Perfecto. Eh, transmisión recibida. Es copiado por su principal. Eh, imagino que... Recuerda que en el mapa tú eres Delta 2. Eh, ¿en cuál de las dos fragatas les dejamos? ¿Cómo? Repite los míos. ¿En cuál de las dos fragatas les dejamos? En la 2, en la 2. En la 2. En la 2. Eh, este en un barco, el otro Azo en el otro barco. Listo. Azor 2, deje a Alpha en la otra fragata. Azor 2, presidio. Ahí, un poco de turbulencias. Sí. A ver. Muchas gracias, Mauricio. Mucho en Asia. Nos vemos luego. Un placer. Gracias. Ah, qué bonito ahora el mar, eh, Greli. Asortado, desplegado, alfa, cambio Recibió y debe hacer uno Todos fuera Vale, volvemos a casa Deo salvado, recibió Golo principal de Azor Cuidado que vamos a pasar por encima del... ...que vamos a pasar por encima del... Retomarse en noviembre. Afirmativo. Cuervo principal aquí Azor. ... 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 Adelante. Aquí Azor informando, estamos entrando por cabecera de pista 27. Informamos cerca del punto reunión, hemos sido fijados y atacados por un antiaéreo. Recibido. Interro, ¿puede encargarse de él, cambio? Afirmativo, en cuanto nos ocupemos de los azores, cambio. Cuervo 2 de cuervo principal, cambio. Corrijo, cuervo 3. Aquí, cuervo 3 adelante. Entiendo que se encuentra el antiaéreo en la zona de fábrica, ¿no? ¿Cuál es la situación? No me he fijado muy bien, pero era por la zona de reunión. Es posible que esté entre fábrica y reunión, sí. Creo que era un antiaéreo, no de misiles, sino de disparo, creo. Bien. Gracias. Uff, que puto mareo. Joder. Mooning de... de cuervo principal, intervalo recibido por 5-0. Negativo, no estamos en 5-0. Necesito que uno de vosotros dos esté en 5-0. Y tenéis autorizado ataque al antiaéreo antes de retirar los apoyos al arco. Recibido. Cuervo 3 pasa a 5-0. No. 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 A ver, su puta madre que tenía que usar el puto autohover, de verdad, que puto asco. Hay pocos, me gustan los penes, de verdad. Munin de color principal, Kame. Munin, adelante. Tengo tiempo estimado de salida. De Munin, informamos, cinco minutos, hay que rearmar el vehículo. Recibido, intentaré despegar un drone para ver qué está pasando. He recibido ahí un drone preparado con bombas GBU-53. Ay, el puto coche, joder. Joder, me he recibido el camión, el próximo día voy con camión. Me venían fijando cuando estaba entrando por pista, cabrón. ¿A que sí? O sea, donde mierda la fijaban. Eh, a mí, eh, fue antes del punto de reunión o así. Pues yo ya estaba acá a la punta de la pista y todavía me seguían fijando. Sí, 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 sí. Vale, yo de hecho es que he tirado para la derecha, veamos, como un cabrón. A ver, a mí no me voy a fijar un puto antiaéreo. Cuando mando de Cuervo, Kame. Adelante, Cuervo. Si es posible, claro. Cuervo solicitando autorización para despliegue de Halcón 1 para dar apoyo e intentar abatrir el antiaéreo, Kame. Es afirmativo o tiene luz verde, Kame, por favor. Vale, bájate y píllate el este. Vale, dale. Ah, Dios. Mucho cuidado ahora con pista. Vale, no hay nada. Perfecto. Luz verde para pasar. Pulido. Haciendo. Raquel. 1, no me hay que sacar, ¿no? Sí, sí, sí Vale, voy a poner Dark No, pero es que me gustaría En vez de los Dark, es un antiaéreo O sea, una T Ah, a la mierda Ah, sí, tal cual está Ojo, Delta Ghost Lo he palmao Que va todo esto, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero mantén, que estoy armando yo primero Luego meté tú ¿De qué quieres ir, artillero o conductor? Eh, conductor Venga Pues tú tienes que estar en el 5-0, ¿eh? Vale, dale Yo me puse la 5-0 en el avión, pero la adicional del helicóptero no me parece que no va muy bien Pues no la he escuchado, yo también No sé Du punto la 5-0 De principal y la adicional la 6-9 Bien ¿Sabes? Y yo me paso a la... Y está arreglado, ¿eh? Y está arreglado, ¿eh? Mira la 7-9.5 La costura de agraeo Y está arreglado, ¿eh? Y estamos en la defensa de la web Clicionando Y aquí tenemos que buscar a la web Y ahora cojo y digo esta Seleccionar como activo y la he visto Vale Ahora somos indicación... Múnich ¿Cómo es? Múnich Cuatro principal de Múnich Adelante, Múnich Múnich solicita luz verde para encendida de motores y puesta en marcha hacia nuestro objetivo también Autorizado a salida Adelante Recibido de Múnich I know, piloto Sí, estoy confirmando la rueda, se me cajeta la raya, ¿no? Y desbloquear controles también Desbloquear controles ¿Salía directo, era? Sí, salía directo ¿Tenemos que ir entonces hacia Alfa? ¿Cómo? Sí, sí, hasta punto Alfa Hasta punto Alfa Capaz que vamos por debajo de banda entonces No entre medio Eh... vamos a ir... Vale, sí, por Sierra de Ramián Sí 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 Gracias, ¿verdad? Paco Te vas � Toby Tendido ... Y ya está. Y ya está. Vale, fruta marcada. Vale, ese cabrón, ¿dónde cojones estará? Vale. 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 Joder, haches, en la mierda. Creo que todos esos son tacos, eh. ¿Cómo? Ah, todos esos que están acercando es alfa. Ah, eso no puede ser alfa. Sí, los que se están acercando al complejo, sí. ¿Eso de ahí? ¿Qué hay dentro del complejo, no? Mooning, Mooning, del cuerpo. Aquí Mooning, adelante. Interrogo estado y situación en su punto. Mooning informado, estado verde. Actualmente estamos brindando apoyo alfa. Alfa se encuentra ya asaltando el punto de población. Cambio. Recibido, interrogo. ¿Están abriendo fuego? ¿Necesita apoyo alfa actualmente? De momento es negativo. Estamos pasando a reconocimiento de zona. Cambio. Recibido, amante. Mooning, Mooning, del cuerpo municipal. Mooning, interrogo. Tiempo estimado de llegada a punto de reunión. Tres minutos que más. Mooning, interrogo a punto de reunión. ¿Cuánto tardaría en llegar a punto de reunión? A reunión. No, tres minutos. Marca azul, posición del capitán. De Mooning, tres minutos. Recibido, necesito apoyo. Venga con Mooning hacia aquí. Comunique con alfa. Está el capitán en peligro. Tenemos un vehículo enemigo de un calibre 50 rodeando la zona y no es posible realizar extracción del capitán. Recibido de Mooning, realizamos ese ataque. Alfa, alfa de Mooning. Marca y alfa delante. Mooning se desplaza para operación de rescate del capitán. Volveremos en cuanto podamos. Cambio y corto. Alfa, recibido. Un saludo. Anda, es una mierda. Tengo que usar la B, pero si es que la B... Olvídate, tío. Ahí, dale a todos los tope que puedas. Cuervo principal, cuervo principal de Moni Negativo por el momento, hay una pica artillada con calibre 50 en ese mismo punto, cambia Cuervo principal, cuervo principal de Moni Adelante Ha transmitido por 6-9, interrogo, ¿qué objetivos podemos encontrar en la zona de momento que haya visto? Necesito que busques una pica artillada que hay en la zona de HLC Necesito Es copiado de Moni Moni, negativo apoyo, vuelva con alfa, cambia Media vuelta Recibida de Moni, damos media vuelta Madre mía Alfa, alfa, que Moni Alfa, adelante, cambia Moni Moni en dirección otra vez a darles apoyo, dos minutos para llegada Corto Recibido Recibido, aquí alfa, informamos que presencia hostil, mi pantería roga es regular, cambia A ver si te he dicho corto No Yo tengo las dos Radio En la misma Los dos auriculares, no me entero si me la con 6-9 o 6-5 5-0 ¿No puedes estar en ambos? ¿No puedes estar en ambos? No sé por qué se me puso en los dos auriculares Y yo la configuré bien Vale, no la habas configurado bien Opa Creo que para nosotros, o no, para nosotros nos vamos ahora Moni, Moni en el huevo principal Moni, Moni en el huevo principal Aquí, Moni, adelante Comunique una vez vuelva, está en contacto con Alfa Cam Recibido, recibido Vamos a comunicar actualmente y que estamos ya en posición Vale, por punto alfa te puedes quedar si quieres Por papa alfa, hacia la derecha Alfa, alfa, aquí, Moni Aquí, alfa, delante, Moni De Moni, informamos, nos situamos ya en la zona Para brindarles apoyo Cambio De alfa, recibido Informamos que estamos en naranja Cambio Copiado de Moni Eh, tenemos apoyo a todo vehículo que se acerque a la población Cambio De alfa, recibido Está hablando por la 5-0 Eh, ¿qué dicen? Aquí, Moni, le recibo alfa Paso a la 6 Aquí, Moni, le recibo alfa ¿Estás hablando por la 5-0 o alfa? ¿Estás hablando por la 5-0 o alfa? ¿Estás hablando por la 5-0 o alfa? Aquí, Moni, le recibo, cambio Aquí, Moni, le recibo, cambio La población donde estamos, cambio ¿En qué radio estamos comunicando con alfa? 79.5 Informales si estamos en 79.5 Eh, Moni, recibido Comunicarse por Moni Y por la zona de alfa, 79.5 Quieren que hagamos una pasada visual Imagino que quieren que le marque visual del objetivo Objetivos, pero si están dentro de la población Dicen que van a intentar comunicarnos con modo de vuelta por la 7-9-5 Moni, Moni De alfa, me recibo, cambio Aquí, Moni, adelante Bueno, Moni, interrogo Posibilidad de hacer una pasada visual Por la población de Dapna En la que nos encontramos Es afirmativo, interrogo O han entrado ya en... En el complejo, cambio Es afirmativo Es afirmativo Ya dentro de lo que es la población Red video, Moni Pero es que la población No tiene mucho más Pero es que la población No tiene mucho más Población es esa Esa que está abriendo ahora Si no estoy viendo ahí algo Por lo que es que la población Esa es ácida Yo creo que sonríos No tienen mucho más Un pescado Yo creo que sonríos Es decir Un pescado Pero ya sabes Una vez Esas ¡Gracias! 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 Alfa, Alfa, aquí Moni Adelante, Moni De Moni, informados De momento aparentemente los alrededores están limpios solo vemos un vehículo y parece ser que un individuo en la carretera que va a November Eco Desconocemos si es civil o enemigo He recibido vehículo en carretera November Eco Paso de información Es que no se ve una puta mierda con la cámara esta Si no, con térmica no hay nada No, es que no Súbeme 850 850 ¿850? ¿Cómo? No entiendo por qué quieren ver tan lejos Quiero ver Quiero ver lo que hay alrededor con el agua con el agua para decir que tampoco ... Bueno, con... que no se ve un poco ... Gracias. 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 ¿Estás con la radio el helicóptero? Estoy viendo movimiento de algún vehículo. No, no, pero te necesitas con la radio del vehículo o con la musina? Sí, sí, sí. ¿Veh? 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 ¿Estoy viendo algo? Sí. Lo tengo fijado ahí. alfa alfa aquí munil adelante tenemos en visual dirección no en ver eco un posible un vehículo blindado que se está dirigiendo hacia la población el permiso para abrir el juego es verdad que es respuesta esperamos bueno y luz verde luz verde repito para recibir el mundo un pacto hijo de puta madre está saliendo la misera si 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 estoy impactando y todo está duro hijo de puta este es el capitán no 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 Ahora hace una puta mierda Ah, creo que explotó, ¿eh? ¿Pensas así el misil? ¡Ahora sí, cabrones! ¡Ahora sí! ¿Está más duro o qué? ¿Está más duro o qué? ¿Está más duro o qué? Vale, tengo más en el radar, ¿eh? De Muni... Alfa, alfa, de Muni Bajan dos vehículos ligeros Adelante, muerto Vehículo pesado abatido Informamos, por la misma carretera Vienen dos pick-ups A toda hostia Permiso para abrir fuego también A toda hostia Afirmativo, abatada de SACCAP Recibido de Muni Una se ha ido a vuelta atrás Sí, sí, sí Voy a opiar esa, pues no sé a qué... ¿Qué tal, a la mierda? ¿Qué tal? ¡A la mierda! Eso es democracia Dale con la coaxial, dale a lo que corren ahí, maricones Vale, ahora se me da una puta mierda con... Siempre, tío Dale con la coaxial, dale a lo que corren ahí, maricones ¿No? Euros de buenas noches Muy buen amigo, adelante Informe, Gambier De burning informamos, estado verde, estamos abatiendo numerosos ataques del enemigo, cambio. No sé hablar, tío. En vez de decirlo correctamente, el tío es lo primero que se me pasa por la cabeza. Yo justo iba a comunicar, pero ahorita es la verdad. ¿Está acostando a esa estrella o qué? Me está acostando un huevo, tío. ¡Corren como condenados! ¡Que corran! Cuanto más se acercan, más les doy. ¿Quién desde aquí no llevo, tío? Necesito que se acerquen más. Pues estoy viendo que el reino de efectivas son 2.500. Necesito que bajen un poco más. Un poquito más, un poquito más. P Phillip. Lares a la derecha. Cituar. Con phía. C reality. Cuanto más. Vehículas. Cuanto más. Cuanto más. Ciencias. Cuanto más. Gracias. ¿Te quieres morir, por favor? ¿Quién ha batido? ¿Quién ha batido? ¿Quién ha batido ya? ¿Quién ha batido ya? ¿Quién ha batido ya? ¿Quién ha batido? ¿Quién ha batido? Está paradito ese Todavía están vivos, pero vamos que Alfa, Alfa, aquí Munin Adelante Munin, aquí Alfa Munin, informamos, la amenaza ha sido abatida Recibido Es que no les hemos dejado ni la infantería ¿Cuánto mis nietos queda? 19 Dark, que está bastante bien 384 de coaxial Y 6 Hellfire Estamos ready Lo que me jode es los blindados Para cargar el puto blindado O sea, hasta que no le he tirado del Hellfire No lo he derrotado No lo he derrotado Hostia, como se da tan... Otro casco Ok, el radar de esto lo tiene la cámara, ¿no? Eh... Alfa, Alfa, aquí Munin Adelante Munin A por él, a por él, a por él Vamos a la posición De Munin, informamos, tienen un helicóptero enemigos en el aire Un helicóptero enemigo en el aire Pasamos a interceptarlo Abajo, abajo Vamos a por él Eh... Recibido Lo tenía fijado pero me bajaste la cámara Ahí, ahí Sí Munin, Munin, de Alfa El helicóptero destruido No estamos fijados, eh Recibido De Munin Vale, ya está, ya está, ya está Ya está Para los vehículos aéreos me he tenido que encargar yo, ¿no? Con los AIM-9, ¿no? Sí Yo puedo disparar dos AIM-9, dice acá Solo dos Munin, Munin, ¿puedo hacer alguna pasada visual de la población para ver si hay tangos a la vista? Estamos bastante tocados De Munin, ¿no has recibido? Interrogo, ¿es posible que marcación en mapa de su ubicación o algún tipo de humo a cambio? Es afirmativo, marcamos nuestra posición con humo azul Seguro El helicóptero de Munin Recibido 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 de Munin Según esto, tengo que estar por aquí Y bueno, humo verde, con tanto verde, no sé yo A ver, sigo esto por allí Tienen que estar por allá Madre mía, a comparación de Cobra, esta no gasta nada como tiene Terrible Según la curva, pues tienen que estar allá Voy a ver si te puedes acercar un pelín ¿Eh? Acercate un pelín, nada más Hay que... Hay que... Muni Munich, he marcado nuestra zona con humo verde y marcado en mapa también nuestra posición De Munin De Munin, he recibido visual humo verde, parte izquierda, población Vale, sí, ya, 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 con esto, vale Te zones ¿Vistos? ¿Quién? Keblar El mando principal cambia. Aquí pueden ir adelante. Interrogo. Solicitamos información, el mando principal solicita información sobre su estado y el de Alpha cambia. Pues... Mantenga, 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 mantenga. Alfa, alfa, alfa. Alfa, alfa, alfa. Adelante, alfa. Aquí, alfa, alfa. Aparentemente, la población se ve despejada. Vemos dos tangos que se encuentran a noven en eco en la parte izquierda de la cartera, dirigiéndose hacia la población. Alfa, aquí, Muni. Adelante, Muni. Interrogo estado. Mantenga. Está verde. Moni, desde actualmente en verde, terminando de curar a los últimos heridosos. Recibido... Eh... Cuero principal, municipal de Muni. Adelante. Informo... Eh... Muni estado verde. Actualmente... Apoyando a... Apoyando a alfa a despejar los últimos... Los, eh... Los últimos enemigos que hay. Eh... Alfa verde. Curando los últimos heridos. Cambio. Joder. Últimos, últimos, últimos. Tienes algo más que encima. 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 Las putas comunicaciones. Tienes algo que no es mas que un par de prácticas. Tienes algo más que en verde está otra . No sólo hay.. No sólo tenemos más que... Tienes algo más que acaba. Tienes algo más que esta vez que vino. L mail a la llamada diger... Tango avistado al otro lado de la carretera donde se encuentran, coordenadas 019154, Charlie Recibido, tiene visual de si puede ser posibles aliados Negativo, aparentemente solo hay uno en la zona en cambio Recibido Aquí Muni, le recibo al cuero principal, cambio Ha pasado, de Muni le informamos, ha pasado de las dos casas que tienen enfrente a una que hay más atrás Informo a Muni, segundo radio operador en visual Aquí Muni, le recibo al cuero principal, cambio Cuidado conmigo, cambio Copia de Muni, aquí Muni, adelante Muni, interroba, recibe la última transmisión, ¿verdad? Solicitamos que vuelvan a base y se preparen un Pedro para la estación de Charlie y Delta Respectivamente, en zona de tomar fábrica Es copiado, Mirlow y Pedro, ¿no? Afirmativo, Mirlow y Pedro, solicitamos que también comuniquen a Alfa que vuelvan las lanchas a los barcos El capitán le estará esperando en la cubierta de campo He recibido, transmitimos órdenes Alfa, Alfa, aquí Muni Adelante, para Alfa Informamos, Muni se retira a base a hacer extracción Retransmito órdenes del capitán Vuelvan a las lanchas y vayan de vuelta a las embarcaciones Ahí les estará esperando el capitán Alfa, recibida, tenga mucho cuidado de vuelta Recibe Muni, buen trabajo Cuerpo principal de Muni Adelante, Muni Muni, informa, volviendo a base y retransmitida la orden a Alfa Vale, paso a 5-0 Vale Bueno, más seguro, tú te irás a... Bueno, no ¿Eh? La 1, la... ¿Tiene la ruta esa? No, la 3, la 3 la voy a dejar de 7-9.5 Lo más seguro, tú te vayas a ir con el Pedro Y yo me doy con el Mirro Bien Pero van los dos mismo, ¿no? Van al punto ahí de... Eh... Eh... Espérate, porque no se dónde están cada uno Ah... Ah... El Pedro va a sacar a Charlie, ¿no? Charlie, Tauro, Fostrock, Bravo... Sí, al mismo punto vamos a guiar Ya Sí, está en el mismo sitio Ay, Dios mío Bueno, bueno Ha estado... Ha estado... Ha estado interesante Hemos tenido ante aéreos... Hemos tenido... Hemos tenido... Combate... Está guay, está guay Charlie, Delta ¿Cómo? Mooning, Mooning, de acuerdo principal, cambie Aquí, Mooning, adelante Bruno saliendo rumbo a embarcaciones Eh... Comuniquen con Charlie por 5-0 Una vez estén listos para salir, cambie De Mooning, ha recibido... Eh... Interdego... Para Delta Igual por 5-0, ¿no? Afirmativo Es copiado Tiene que poner... Radios diferentes O sea, o todos por 50 O todos por 50 O por diferentes radios Pero no que, por ejemplo, la alfa tenga 7-9.5 Y los demás 5-0 No sé Poco a poco A ver, imagino que sea anterior y estará batido Pero por si acaso Por si acaso Siempre es bueno evitarlo ¿Entramos directo o por pista? Por pista Bueno, si quieres entrar en directo o... ¿Para ir más rápido? Tampoco me parece que vamos con el tiempo contado, por eso Ah, vamos a ir... Entrada directa Bueno, espera Cuargo principal, cuargo principal de Mooning Ah, ¿de dónde? Interrogamos, ¿entrada por pista o entrada directa? Haga entrada directa al I-Puerto Diríjese lo más rápido que pueda a las zonas de... Directa Igual hasta no... Ah, estoy para la carga, ¿no? A dónde voy derecho Más bien Más bien Lo único, voy bajando Porque estás muy alto Y estás, pues, estás de puta madre No, que me sale una marquita la pantalla No, nada Ya El hueco está... Ah, está aquí Es que están... Están estos... Están estos árboles que me están... Uff... Un poco más a la derecha Forma el árbol No, es a la derecha, ¿eh? Cuidado con el árbol Ahí, donde está el camión Allá ¿Una vaca? No, al otro lado A la derecha ¿Ah, no? Al otro lado Ah Ahí está el camión Ah, pensé que iba a ir a donde estaba el ship Sí Cuidado 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 Sí No, no No, no No, no Perdona, perdona Meidei, meidei, muni Muni Perde... Eh... Necesita la tercera fase de emergencia Adelante Muni, meidei Vale, muni en tierra Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estado verde Aironave Dañada Está En el centro de la pista Pero Fuera, fuera Dale Muni de cuervo principal ¿Qué pasa? Integraba ¿Qué pasa? aquí cuervo 3 informando integrantes de mooning verdes el mooning está dañado pero no incapacitado estamos en base ya vete a vete a donde están los los h60 bueno los otros los de charles los líderes están allá no y ah 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 Gracias. Cuerpo principal corruptal de invierno. Cuerpo principal, Cuerpo principal de invierno. De charly negativo transmisión, corto. Cuerpo 3, Cuerpo principal, me recibe. Aquí, Cuerpo 3, adelante. Sal directo, sal directo. Aquí, Cuerpo 3, adelante. Aquí, Cuerpo 3, adelante. Delta, Delta, aquí verlo. Cuervo, Cuervo, aquí Charlie, me recibe, cambio. Aquí, Cuerpo, adelante. De charly interrogamos, tiempo estimado para extracción, cambio. De Cuerpo, informamos, un minuto. Cuervo solicita a Lima Zulu para extracción de Charlie y de Delta. Joder, macho, ¿verdad? Delta, Delta, aquí Mirlo. Delta, Delta, aquí Cuervo. De Delta, cambia. De Cuervo solicitamos LZ para extracción. De Delta, para Cuervo solicítesela a Charlie. Delta, tenemos transporte, cambio. Aquí, Cuervo, adelante. Cuervo. Recibido de Cuervo. Cuervo principal de Mirlo. Cuervo, le esperamos en el buque que se encuentra más al oeste. Cuervo principal de Mirlo. Adelante. Informo por si no había... Informo por si no había cogido la transmisión de antes. Informo, estamos verdes los integrantes de Mooning. Informo, Mirlo, vuelvo a base, ya que Delta no necesita extracción. Preferido. Pedro, se dirige al punto de Charlie para extracción. De Charlie para toda la malla. Charlie, código negro, repito, Charlie, código negro. De Pedro para la Charlie, me recibe, cambio. De Charlie le recibo, cambio. Interrogo, punto LZ para extracción de Charlie, cambio. Mantengan un segundo, Pedro. Charlie, Charlie, de Tauro, interrogamos. Necesitan apoyo en su posición, cambio. De Charlie, necesitamos apoyo sanitario, cambio. De Charlie, necesitamos apoyo sanitario, cambio. De Pedro informa, Pedro recibiendo fuego, se retira de la zona. ... Pedro, Pedro, aquí Charlie, me recibe, cambio. Aquí Pedro, le recibo, cambio. De Charlie, hemos marcado un punto LZ a Charlie en nuestra zona, cambio. Charlie, aquí Bravo. Fostro de Bravo se dirige a su ubicación para darles apoyo, cambio. De Charlie, es copiado, corto. De Pedro para Charlie, recibido. De Pedro aproximándose a la extracción. ... ... ... ... ... ... ... Y ya está. Vale, voy a reparar ese vehículo, intentar dejarlo donde tiene que estar, si no me da tantos mareos en la cabeza. Vale, vamos a ver, si veo que no puedo, lo dejo de frente, o sea, al contrario, como debería estar y poco más. Vale, portada. F. F. Mission tranquila, interesante y para todas las mujeres. Chao.